Hola hola mis faranduleros, bienvenidos a nuestro canal DanjiTV, hoy venimos super recargados con los avances del quinto capítulo de la exitosa telenovela Contigo Si, una historia que cada vez se pone mejor. Antes te quiero invitar para que nos regales tu like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para más contenidos de esta historia. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros videos. Gracias por ver el video.